Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí como juega top 1 del servidor Saya en lo que llamamos de Season 5 Partis de traída por el todopoderoso Night Challenger que siempre os dejo el link de su canal Abajo en la descripción del vídeo y pues nada Vamos a ver que nos trae por aquí hoy Eh, por cierto, el nombre del chinzao, tío, G-Depresao 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 De verdad, me encantan, me encantan los nombres de los players, de muchísimos players, eh, me encanta G-Depresao G-Depresao Bueno, en fin Eh, vamos a ver, eh, como va, eh, la vaina macana, pim, pim, pam, pam Eh, van a empezar, bueno, le van a hacer pulleo por aquí, vale Le van a hacer un pulleito por aquí Eh, se va a enfrentar una botlane de Galio y, eh, Lucia Creo que especialmente no es una de las botlanes que mejor funcione Pero, pues bueno, vale, pero ahí está, ¿no? Yo creo que para mí Y bueno, para mí y para cualquiera La mejor botlane para un Lucian es Es clarísimamente, eh, eh, Lucian Nami O sea, es la mejor botlane, pero bueno Vamos a ver cómo funciona, cuál de las dos botlanes he mirado para adelante Bueno, madre mía, cómo sale esta gente a pokear Pero le devuelve el pokeo a la Saya Le mete unos buenos plumazos al Lucian Y se hace respetar Eh, el Galio pegando tornados Eh, puede ser buena Le mete el flash, le mete también el stun Ojito a punto de morirse El Lucian le termina matando la Lulu Incluso hay que flashear, pues flashea Y otra kill para, bueno, primera kill para Saya Que ha sido la que se ha llevado la kill de ese Galio, ¿no? Bueno, eh, todo perfecto De momento la botlane saca las primeras dos kills Eh, mira que empezaba el equipo rojo Empezaban ese Galio y ese Lucian Metiendo a fuego Traya Eh, pipi Ahí tirando todo el rato habilidades Engageando de todo Y luego al final te hace una jugadita a la Saya Te dice que como, pom Te tira un flash, te tira las plumas Para dejarte clavado en el sitio Y te revienta, ¿no? O bueno Eh, bueno El equipo azul va a 1,4k Este farm por encima Es obvio, han sacado las primeras kills Entre ellas la primera sangre Que es la Que es la que más cuesta A excepción de un shutdown Que esté muy acumulado Eh, lo que más es la La primera kill, la primera sangre Y bueno Uh, se ha sacado todos esos minions de una Aparece la Irelia Que si quiere reventar A uno de estos dos Hostia, madre mía Pues se ha metido perfecto Eso, pero da igual Porque la Saya Se marca una kill perfecta Doble kill para la Saya Va a ir directamente Por la Irelia Pues el triple Triple kill Para la Saya Joder, madre mía Casi me atragando ahí Triple kill para la Saya Madre de Dios La jugarreta Que la ha hecho La meteox house Para que la Irelia No le pudiera hacer mucho daño A su vez Se revienta al otro Conforme eso Le tira la última Y la Lulu Que pilla el level 5 Y ya El resto Pues lo que hemos visto Todo, ¿no? Bueno Ojo y todo Por ahí arriba El Rerecton Que le enchufa Al mono Y se lo come Muy bueno 6 a 0 Le saca ahora mismo El equipo azul El equipo rojo 4.000 de oro Y la cosa está La cosa está Candente, chicos Obviamente tiene Una bajada de asalto Así que Mucho cuidado El equipo rojo Porque Sobre todo la botlane Porque ahora mismo Le saca Una distancia de farm Bastante considerable Bastante considerable Y Saya es uno de esos ADCs Que yo más de una vez Os he comentado Que A lo mejor No es el ADC Como Digamos Que más En cuenta Se tiene O que más Te suele Destrozar una partida Porque claro Realmente una Saya A menos A menos que pase Lo que está pasando Ahora Que es que está pillando Un feed espectacular En Irly A una Saya Le cuesta Bastante arrancar Más Que a otros ADCs Es cierto Pero Como lo consigue hacer Pega unos tochacos En Irly Espectacular Es buen ojito Se puede morir Por ahí un player Se nos puede morir Tira la última Y va directamente A por el Luciano Lo consigue Buenísima Por parte del Brandt Vamos a ver Le mete las plumitas Le mete las plumajes Le tira La última y da Lulu Para que pueda Para que pueda ganar de todo O sea resistencia Vida de todo Se tiene que baquear Tiene que baquear Debería baquearse O sea ya Debería de baquear O no Acaba de coger papayas Puede que le haga falta baquear Vale Perfecto Pues nada Le sale bien la jugada Pero es que claro Te llegan ya cuatro jugadores Del equipo rojo Faiteas No faiteas ¿Qué hacemos? Pues bueno Se van a tener que largar de ahí Vamos a ver Si el Xin Zhao Es capaz de entrar de nuevo Entra de nuevo Saca el dragón infernal Y el docodrilo De hecho se termina llevando Al galio Antes de morirse Nada Yo diría que es buen momento Casi le he cortado el back Pero bueno Yo diría que es buen momento Para baquear Aunque parece que no Saca el dragón infernal No tiene muchas ganas de baquear Por cierto Acaba de reventarse el brand En la otra parte del mapa Que Si había Bueno si Claro Se había muerto Claro Se había vuelto a base Se había comprado Vale Si Se había comprado Me pensaba que no había baqueado Pero si El galio Obviamente rota Para ayudar A este objetivo Delaldo Lucian Sabe que no puede defender Allá abajo De hecho Mira donde se mete Tira la ultimate Pero después Te va a servir Chaval Como te pillan Y te revientan Y pues nada Le revienta la arena Y pues es un heraldo Por una torre Lo cual Verificioso Te sale Pues yo creo que no No mucho Pero claro Que más puede hacer Lucian No puede Hacer ahí Prácticamente nada Ojeto Cocodrilo Contra Uff Dios Pues Buena 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 play ¿No? Pegan al minion Cabrón ¿Por qué no? Bueno Se ha intentado pillar a Lilelia Pero es que eso es tontería O sea No la vas a pillar Y además te llega el mono ahora Y a ver que haces Uno contra dos Vamos a ver Y obviamente se termina muriendo El chizado Es que Ahí Ahí ha dado mucho Ayer era obvio que No llegas ahí Limpiate esos dos minions Y te largas Pero bueno Vamos a ver Se acerca la Saiya A la top lane Obviamente la acaban de ver Y se acaba de dar cuenta Ella porque justo Se echa detrás Cuando va llegando Se va a pelear Contra los dos Vamos ¡Uuuh! Le revienta al mono Se pilla también por ahí La barrier Si no me equivoco Las plumas Perfecto Y bueno Le tiraban ahí El ignite y todo Pero al final Consigui a salir Salir del paso Y bueno Efectivamente Teposito me estrella Bueno No es verdad Lleva barrier Porque la lulu ¡Ah! La lulu es la que lleva exhaust Vale, vale, vale Justo coño Cuando había hecho el principio No le ha tirado el exhaust A la Irelia No es Era la lulu La que me ha tirado Vale, bien Mientras uno de los dos Lleve exhaust No problem La cosa es que Ahora mismo exhaust Es un Es un Un hechizo Ahora mismo Súper relevante Bueno Se comen una vez más Al Lucian Al Lucian Que tiene que estar En la mierda En farm En kills En prácticamente Todo De todo De todo Eh Parece ser que van a switchear Van a intercambiar líneas La botlane con el top Y pues ahora llega el momento Eh De poder pillar Ese Molito Que no lo van a Se ha quedado parado ¿What? ¿Ah? No me lo creo Dios Le ha llamado Su madre Para comer tamales Le ha llamado Bueno Su madre O O quizás su morra Le ha llamado Y le ha dicho ¿Dónde estás? Que hemos quedado Hace 5 minutos Y te vas Directamente Al lobby En la vida real Y en la grieta también Así que Pues bueno Pero es que justo Tira la copia Y se ha quedado parado Eso es que le ha llamado Al móvil Eso es que le ha llamado Al móvil Eso es que le ha llamado La morrita al móvil Le ha dicho ¿Qué? ¿Dónde andas? Le hemos quedado Hace 20 minutos Me dijiste que era La última partida Cariño Estoy jugando Me van a matar Me mataron La puta Bueno Pues ya saben chicos Poned el móvil En modo no molestar Cuando estéis en estas situaciones Ojito Buenísima La última Y con flash Que acaba de meter Recogida de plumas Vamos a ver Si va a pegar Uno contra todos Uno contra todos Triple kill Puede haber Cuadra de la escuadra Pues Casi hay Cuadra de la escuadra Pero no ha sido posible Así que Pues nada Ahí se queda la cosa Otra triple kill Más para la salla Y a punto de ver Se ha sacado la cuadra Porque se ha tirado Ahí para atrás Pero si no Se ha sacado la cuadra Bueno Se pita la bota De mercurio El protone Y ya va bastante Bueno va bastante Lo ha demasiado fuerte 9 baja 0 muertes 4 asistencias Llevas ya La baja de asalto Llevas Filo infinito Llevas Cetro vampirico Por lo cual Debería de ir Casi sin duda alguna Por una re arruinado Y claro Ya con el robo de vida Con el daño crítico Que tienes Es muy difícil Que paren a la salla Ahora mismo Es súper complicado Que paren a la salla Pero súper 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 complicado Y pues bueno Vamos a ver Toca rotar Bueno Rotar Van a rotar Bueno si 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 Coño Rotar Van a rotar Por el heraldo El galio Que está ahí en base Todavía Ya como un plan De mirad Me da igual Haced lo que os dé la gana La hileria En la otra parte Del mapa Como diciendo Que os den por culo Yo no voy a solicitarme Por este objetivo Que se lleven ellos El heraldo Y que terminen ya La partida Está de mierda ¿No? Dragón de océano Dragón infernal 10 mil 11 mil de oro Por encima Se va a tirar Con todo Le va a intentar Clavar en el sitio Al galio No lo consigue Y pues bueno Eh Nada Esto ya expuso Ojo Espérate que está ahí arriba La hileria La van a intentar pillar Tira la ultima Para evitarlo Perfecto Por ahí Esa recogida de plumas Puede venir Puede venir Puede ser pan No se termina muriéndose allá Y chinzao Que estaba arriba Pues bueno Y a lo suyo Sacando 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 Torrecitas ¿No? Y bueno Se va a pelear el rector Uno contra los dos En camiseta No aguanta mucho más Se tiene que largar Pega el flash Pero justo se va para el lado De su compañero Chinzao Para que le defienda Mira como va corriendo Defiéndeme Por favor Esa ultimate Creo que demasiado pronto Esa ultimate Demasiado pronto Bueno Pega el flash Lo mata Pero Opinión Uy A correr A correr A correr A correr Puto Corre Corre Puto Corre Corre Que te están buscando Corre Que te están buscando No se va a pillar ni las papayas Si quiera Y bueno Buenísimo Ahí le ha salido bien la jugada Yo estaba viendo que lo mataban Yo estaba viendo clarísimamente Que lo mataban Pero como ha corrido el cabrón Ha corrido como Usain Bolt El hijo de la grandísima Como ha corrido Bueno Eh Nada más Vamos a ver Eh Vamos a ver Espérate 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 Que se están metiendo en Team 5 Van a buscar directamente a la Morgana Revientan a la Morgana Cuidadito Fulmina también Al aire Elia Doble guild Y bueno Se ha tirado la ultimidad En sí misma La Lulu Si llegas a ser A la A la Saya A saber que podía Como de rápido Podía haber deleteado más todavía Eh Bueno Ojo 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 Puede intentar No puede intentar Matar al galio Le mete la recogidita De plumas Lo deja clavado en el sitio Y pues nada Ya Solamente toca Reventarle La torre Además solamente puede defender El Wukong No tiene pinta de De tener unas ganas De terminar ya la partida E irse con su morrita Al centro comercial De compras Pues bueno Se nota Se nota Eh Bueno Dragón de nubes El próximo Pero Joder Para el momento de partida En el que están Sacar 13.000 de oro Es una Jolla Barbaridad Es una Locura No tiene sentido No tiene puto sentido De verdad No tiene sentido Eh 14.000 de oro arriba Es demasiado Es demasiado 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 Y bueno Se pilla la sanguinaria Re arruinado Eh Sanguinaria Ah pues es el coño Verdad Verdad Centro vampírico No había caído Eh La sanguinaria Joder Si la sanguinaria Funciona Mucho mejor A Asaya Que la Que la rea Arruinado Verdad Se me ha olvidado Por completo Bueno Vamos a ver Eh 29 a 10 O sea 19 casi 20 Quienes que le saca El equipo azul El equipo rojo Eso está ya Bastante Eso está ya Bastante 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 Vás que Vale Muy bien Galio Y ahora que Vale muy bien Ahora que Galio Ahora que Ahora que Después de hacer esa jugadita Ahora que A chuparle pelo Y pues bueno Uuuu Le va a tirar Va a recoger Dios Vaya deleteada Le ha pegado Con la recogida De plumas Vaya recogidita De plumas Se le acaba de meter Madre dios Bueno Aparece por aquí La Irelia Que tampoco Que vaya a poder Hacer mucho Pero Pues bueno Algo está haciendo Eh Va a poder Finiquitar No No va a poder Finiquitar esa torre Pero eso sí El mono termina cayendo Y Eh Nah Puede pushar con esto Si puede pushar con esta oleada Y tumbar la tier 3 Cae la tier 3 El cocodrilo que está haciendo Sacando ese buffo rojo Ah pues vale Y bueno Mmm Mmm Están pidiendo Nashor Por cierto de todo esto Vamos a ver Se lo va a robar Mmm Nah No se lo roba Porque le deja Ay ojito La Irelia Termina muriendo La Irelia No podía hacer más Vamos a ver Si se muere también Se muere también La Morgana triple kill Que se termina sacando Triple ha sido O se la ha llevado el Brand Eh Ojo que puede ser más No lo sé Espérate 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 Sí Triple kill Triple kill Cuadra kill Puede ser penta No va a ser penta Porque el cabrón No se la quiere dar Dársela 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 Ya que más te da cabrón Dársela Nah No quiere dársela O si O si O si Espérate 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 La ha metido el Town Perfecto Lo deja clavar el sitio Lo puede intentar matar Se muere Se muere Pero debería de terminar ya Aquí la partida Ya está GG para el equipo azul GG para la Saya Que se marcaba la cuadra Pero la penta El Galio No se la quería dar Se la ya A ver si has perdido La penta 20 bajas 2 muertes 5 existencias 18 19 mil de oro 50 mil de daño Más 50 mil de daño Una auténtica Y jodida Locura Respecto al equipo enemigo Y pues nada O sea Auténticamente De putos locos Bueno chicos Nada más Por cierto 65% de WinRain Bastante Joder Muchísimo Bueno nada más chicos Espero que hayas disfrutado Mucho de Como juega Top 1 Del servidor Actual En esta Season 5 Saya Y pues bueno No nada más Ya sabéis De abajo en la descripción Como siempre os digo El canal de Night Challenger Que es el que suba estos gameplays También tenéis por ahí Por abajo en la descripción El canal de Telegram El de Twitter El de Twitch El de Instagram También tenéis por abajo El correo para suscribiros La campaña Y activar YouTube O sabéis Cada vez que se conmigo Os voy a guardar Sobre el vídeo Darle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!